... Ten cuidado que está encima. Despacito. Despacito. Ahí, venga. ¿Qué haré? Ahora viene a andar con el rindo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Venga. Vamos. Ahí, quietecito. Venga. ¿Has visto el gatito? No se ponen de mano los perritos. Quieto. Bien. Ya me ha quedado todo. Yo creo que en cuanto se empiece a mover... Bueno, lo soltaré, ¿eh? Sí, suéltalo. No se ponen de mano los perros. ¿Esta? No. Pero no tenía yo. No. 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 Venga, gatito, haz tu magia. ¿Qué te parece? Con sus precauciones durante tiempo, él es muy bueno. No, porque los chihuahuas le van a morder a él. No, porque los chihuahuas le van a morder. No, porque los chihuahuas le van a morder a él.